¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva En esta ocasión vamos a ver cómo instalar DaVinci Resolve, el programa de montaje de vídeo profesional en nuestro Apple MacOS Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! En primer lugar te recomiendo que utilices el enlace que te dejo en la descripción y también que veas la introducción que hice en el vídeo primero sobre este programa de montaje de vídeo en el que hablo de cómo instalarlo dentro de Windows, realizo una introducción sobre todos estos componentes que podrás encontrar en esta página web del fabricante de estos aparatos para realizar montaje de vídeo profesional Te dejo aquí el enlace Bueno, como verás es un fabricante de alta calidad y de alta gama y nos ofrece, pues aquí lo tenemos, DaVinci Resolve 16 en su edición gratuita y la versión de pago Bueno, vamos a darle a descargar y aquí nos ofrece las tres posibilidades, vamos a elegir MacOS Tenemos que rellenar esta ficha A continuación tendremos que pulsar sobre el botón de la esquina inferior derecha a registrar y descargar Esperamos a que realice la descarga Por supuesto, le damos a permitir para que pueda descargarse Ahora nos mantenemos atentos al progreso de descarga observando el indicador de la esquina superior derecha Como ves, tiene que descargar 1,54 GB de modo que voy a acelerar este proceso para acortar el vídeo ¡Gracias! Ya ha terminado De modo que iremos a la ubicación donde tenemos el fichero Aquí lo tenemos Es un archivo DMG Le daremos doble clic para iniciar su descompresión Esperamos a que termine el progreso de esta ventana Y esto nos da Esta carpeta El instalador, el manual, el desinstalador Y nos da una unidad virtual Pues bien En principio, fíjate que aquí tenemos el manual de esta versión Lógicamente está en inglés Puedes arrastrarlo al escritorio Así tendrás el PDF disponible cuando quieras Y sobre el instalador daremos doble clic Esperamos a que termine el proceso Y aquí tenemos el instalador Como siempre, tendremos que darle a continuar Tendremos que darle otra vez a continuar El contrato de licencia solo está en inglés Le daremos a continuar Y a continuación a aceptar la licencia Ya está, en este caso me dice que mide casi 3 GB Y se va a instalar en mi disco duro Puedes cambiar la ubicación aquí Pero yo le voy a dar directamente a instalar Y aquí nos está pidiendo Que pongamos la contraseña de administrador De modo que ponemos la contraseña de administrador Y le damos a realizar la instalación Y comienza la descarga, descompresión Y almacenamiento de los datos Voy a acelerar este proceso Para no alargar el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Ya está, ya ha terminado De modo que le damos a cerrar Ya tenemos instalado nuestro DaVinci Resolve En nuestro Apple Mac OS A continuación ya podemos cerrarlo todo Podemos cerrar esta ventana Y podemos darle botón secundario Y expulsar esa unidad virtual También podemos borrar la imagen o guardarla Y para ejecutarla utilizamos El método convencional de En nuestro inicio Comenzar a escribir Resolve Como ves nos da Tres opciones DaVinci Resolve Panels DaVinci Resolve Project Server No es ninguno de estos dos Y más abajo Verás el que pone DaVinci Resolve De forma única Este es El que tendremos que utilizar Se abrirá el programa Como ya dije en los otros vídeos Con el Tour Que te lo recomiendo Pero en principio En la esquina inferior derecha Selecciona el idioma que quieras Si quieres puedes ejecutar el Tour Que es muy recomendable Pero le podemos dar aquí a omitir Y en el primer arranque Como es lógico Nos permitirá omitirlo Que no te lo recomiendo Y configurar ahora Aunque yo sé que en este equipo No me va a cumplir Con los requerimientos De la tarjeta gráfica Ahora veremos Efectivamente aquí está Si todo el equipo Salvo El tema de la tarjeta gráfica Le damos a continuar Yo voy a dejar esta resolución HD A 1080 Le doy a continuar La ubicación de mis archivos Es esta Le voy a dar a continuar ¿Cuál es la configuración de teclado? Yo te recomiendo la de DaVinci A no ser que controles cualquiera de las demás Y aquí a comenzar Ya está Esto no nos va a salir Nunca más A la hora de ejecutar Este DaVinci Resolve En este equipo Esperamos a que arranque Se va a tomar su tiempo Porque Es un programa profesional Y por lo tanto Muy grande Recuerda que lo integra Absolutamente todo Tanto para procesos de efectos Como procesos de imagen Transiciones Y por supuesto Procesos efectizados Para audio Ya está Y aquí lo tenemos Como ves Su distribución es tradicional Pero podemos observar enseguida Que se trata de un programa Muy profesional Con muchísimas opciones Si empiezas a recorrer Los distintos menús Ya lo verás Como ya te dije Es un programa profesional Destinado a hacer trabajos Prácticamente sin límite En la herramienta Para convertir Tus ideas O lo que has imaginado En una realidad Como siempre te suelo decir Si te ha gustado el video Dale like No olvides Compartir esta información En tus redes sociales Por favor Suscríbete Deja tu comentario al respecto Si has utilizado el programa Tus consultas Y recuerda Nos vemos En la próxima entrega De tu canal de YouTube Infoductiva Habrás notado Que sigo con la voz tomada Sigo enfermo Lo siento mucho Necesitaba mostraros Esta información Hasta pronto Infonauta ¿Qué es el Kino? ¡Le que salta! No olvides Te salta